¿Cuál es tu huella? Todos los mensajes son bienvenidos, pues este programa es para ustedes, construido por ustedes, así que sigan enviándonos sus iniciativas. Les voy a repetir el Instagram, arroba, ¿cuál es tu huella? 24 horas, o si prefieren pueden escribir al Twitter en el hashtag, ¿cuál es tu huella? TVN. Y quienes están dejando una positiva huella son nuestros amigos de la Corporación Cultiva, a través de la generación de conciencia y el trabajo colaborativo. Esta organización busca recuperar bosques nativos y crear y mejorar espacios públicos para que se conviertan en micropulmones verdes dentro de las ciudades. Para contarnos qué iniciativas están llevando a cabo, me acompaña Claudio Saavedra, director de Operaciones de Cultiva. Bienvenido, Claudio, aquí a ¿Cuál es tu huella? TVN, ¿cómo te va? Muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación. A ver, Claudio, en términos medioambientales, estas últimas semanas han sido noticias, digamos, negativas, derechamente, con el informe de la ONU, lo que hemos visto en nuestro país, la sequía, la escasez de lluvia. ¿Qué tan urgente es que empecemos con iniciativas como esta, como la reforestación y la recuperación de territorio? Bueno, el informe reciente, digamos, es... Demoledor. Claro, demoledor, categórico. Estamos enfrentando una urgencia en términos de crisis climática que, evidentemente, nos desafía, nos invita a cambiar nuestra mirada, nuestra conexión con la naturaleza. El qué tan urgente, uno lo empieza a sentir ahora ya como una demanda que quizás uno piensa, ya no será muy tarde. Claro, quizás ya llegamos muy tarde. Como Cultiva nos hicimos esta pregunta hace 21 años, cuando parte la organización, parte a través de un colegio, una iniciativa pedagógica, digamos, donde se quería generar una acción a partir de contenidos y a partir de una problemática que hace 21 años nos parece como muy valida. Pero, Claudio, cuando ustedes parten hace 21 años, me imagino que dicen, no, este ecologista es loco, esto no, va a durar un ratito. Y ahora, o sea, nadie puede decir eso. Claro, porque en esos momentos la problemática principal en la región metropolitana era la contaminación ambiental, que sigue estando muy vigente, pero finalmente ahora hablamos de una crisis que es global, una crisis climática que ya nos está desbordando por todos lados. Entonces, de ahí la urgencia es cómo movilizamos y cómo logramos transformar las ideas o quizás como estos desafíos, los transformamos efectivamente en acciones concretas y que, además, puedan cambiar nuestra mirada y nuestro desequilibrio con el cual nos hemos desarrollado por lo menos en los últimos 100 o 50 años. ¿Es una situación, crees tú, reversible, Claudio? Si leemos el informe o nos vamos al informe... No, no es el informe, pero absolutamente dan ganas de cerrar la puerta por fuera. Es difícil. No podemos, porque el planeta hay uno. Claro, no solo en cultiva, voy a decirlo como cultiva, porque yo también creo en lo que nosotros hacemos, en nuestro propósito. Yo creo que es reversible, o al menos es mitigable. Y desde ahí creo que hay, además, una comunidad, una ciudadanía que nos estamos empoderando, que estamos como exigiendo que los cambios sean ahora, que se produzcan no como ideas futuras. Hay un empoderamiento también en términos de información, de saber mucho más, de cuestionar lo que ocurre, de cuestionar... O sea, esa ciudadanía hace 20 años hoy día es muy distinta. Por supuesto. No solamente las cifras son peores, el planeta está mucho más destruido, pero la ciudadanía hoy día está mucho más empoderada. Claro, y esa yo creo que es la esperanza de producir cambios. Los jóvenes demandan que las nuevas generaciones tengan las mismas posibilidades de acceder a la naturaleza como las hemos tenido otros, quizás, o como las tuvieron también nuestras generaciones precedentes. Por lo tanto, ahí hay una doble responsabilidad de cómo logramos que efectivamente la naturaleza persista, ¿cierto? Que esto perviva en un entorno y que los nietos, los hijos también de las generaciones más nuevas también puedan aprovechar, disfrutar, beneficiarse. Y obviamente entender que el vínculo con la naturaleza debe ser un elemento central, es volver al origen de alguna manera. Y creo que ahí el rol de las comunidades es fundamental, porque por un lado está el tener más información, el demandar más información, pero también exigir que las decisiones que se toman sean acordes también a aquellas inquietudes de poder proteger, de cuidar, de resguardar la naturaleza. Tenemos un ejemplo muy patente, como ha sido el proyecto Dominga, digamos, que finalmente lo que ha hecho es movilizar y cuestionarnos que decisiones que pueden ser, a lo mejor a corto plazo, van a impactar, por ejemplo, en economía. Claro, y van a impactar sin duda como el desarrollo de la naturaleza y la conservación de ella. A ver, Claudio, por lo menos lo que respecta a ustedes, no es reforestar por reforestar, no es reforestar con cualquier tipo, por ejemplo, de árboles. Estoy haciendo una pregunta súper puntual. 11 entidades científicas chilenas pidieron suspender la reforestación en algunas zonas de la Patagonia con especies exóticas que capturan emisiones de CO2. ¿Qué tan contraproducente puede ser este tipo de plantación? Y en ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones pensando que en un futuro no muy lejano el agua será escasa? Claro, cuando uno quiere generar cualquier tipo de proyecto medioambiental, uno debería hablar de proyectos socioambientales, que es como nosotros lo mencionábamos en Cultiva. No basta con buenas intenciones. No basta con buenas intenciones y no podemos excluir a la comunidad. Ya eso es fundamental. Desde el punto de vista de cualquier proyecto van a haber impactos medioambientales y van a haber impactos sociales. En este caso específico y en cualquier tipo de proyecto de reforestación, la palabra lo dice, reforestar. Uno quiere volver a lograr una situación anterior de forestación y que se ha perdido por alguna razón. Uno tiene que mirar la condición, observar la naturaleza. La naturaleza entrega mucha información, mucho conocimiento detrás. Por lo tanto, uno cree que sabe todo y que uno va a llegar y va a decir, voy a plantar esto. Hay tal problema cuando creemos que lo sabemos todo. Nosotros sabemos mucho menos que lo que naturalmente ocurre. Es un tema de observar, de parar también la máquina, mirar lo que ocurre en los procesos también naturales. Y finalmente eso nos invita a reflexionar respecto a, voy a poner lo que a mí se me ocurre que se va a dar bien acá o habrá alguna decisión o alguna inteligencia natural que también ha determinado que los paisajes sean de una determinada manera ocurra. Nosotros hemos afectado, sin duda, con nuestro desequilibrio en el desarrollo, hemos afectado esa naturaleza. Por lo tanto, en esa situación en particular, lo que uno tiene que mirar es qué condición había en ese lugar, cómo de alguna manera nosotros podemos, entre comillas, replicar lo que naturalmente existía. Y naturalmente existen, uno mira un bosque o mira una condición natural y lo que va a ver es que hay distintas, como hay vegetaciones a distintas alturas, que se generan asociaciones entre las especies, que se genera un mundo. La coincidencia de lo que está ahí. Claro, y el suelo tiene vida en el fondo. Uno lo que tiene que lograr es que ese suelo esté vivo y que finalmente va a generar una condición, un ecosistema, un hábitat. Y lo que muchas veces ocurre es que una mala decisión o una mala reforestación puede tener impactos negativos. Por un lado, en términos de la elección de especies, que puede ser inadecuada, puede traer una especie que a lo mejor en términos de temperatura está similar porque está en el hemisferio norte, pero no necesariamente va a tener el mismo requerimiento de agua, no necesariamente va a tener la misma tolerancia a lo mejor a temperaturas críticas en verano. Entonces ahí, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que los árboles o esa vegetación no se desarrolla de la misma manera o también se puede transformar por un mal manejo en combustible que, frente a un incendio, va a multiplicar ese impacto. Entonces, hay distintas miradas. Yo creo que lo principal ahí es considerar precisamente la voz de expertos que han estudiado, que han entendido, que han observado también la naturaleza. Y finalmente entender de que quizás en la Patagonia la condición más natural no es de árboles en algunos lugares, digamos. Hay que entender, digamos, que hay mucha diversidad también de paisaje y de condiciones. Y cómo se logra también la asociación entre las especies, que eso también es clave y que muchas veces eso no se logra desde un monocultivo, sin duda que no se logra. Entonces hay una afectación porque queremos que crezcan muy rápido y queremos impactar. Y no es solo la tasa de captura que puede tener una especie versus otra de carbono, sino también mirarlo en el largo plazo. Porque si uno genera una condición de monocultivo, está afectando no solamente el hábitat, está afectando también el paisaje. No es lo mismo ver un bosque diverso, como es naturalmente, a ver una condición de un monocultivo, un paisaje homogeneizado, que finalmente va a tener también una pérdida o va a generar una pérdida de hábitat, que es trascendental. Otro elemento importante es que ustedes han trabajado en la recuperación de espacios. ¿Cómo lo hacen? Bueno, todo tiene una consistencia, ¿cierto? Un poco lo que ya hemos hablado en el fondo, lo que nosotros buscamos poder desarrollar desde la recuperación de espacios es también desarrollar proyectos socioambientales que no excluyan a esta comunidad, a cualquiera sea la comunidad, digamos, que siente propio el lugar. Y si no lo siente propio, lo que hay que generar es que efectivamente se genere ese sentido de pertenencia, ese cuidado, esa mayor información, ese mayor conocimiento también. Es volver, hay harto de volver al origen, de volver como a reconectarnos de otra manera con esta naturaleza que nos enseña, ¿cierto? Que nos nutre con conocimiento, que a veces no aparece en los libros incluso. Entonces, nosotros generamos esta recuperación de espacios desde la observación, desde la experiencia también, desde la transformación. En esta historia que te contaba al principio de 21 años como organización, nuestro eje transversal o nuestra línea de proyectos más como conocida ha sido la reforestación, que nos ha invitado, nos ha desafiado poder incorporar especies nativas en los distintos territorios, donde uno tiene que ver en cada territorio, digamos, cuál es la vegetación acorde a ello. Tiene que haber una compatibilidad, ¿cierto? Y por otro lado, a poder incorporar este trabajo en conjunto con las comunidades. Y ahí es donde surgen otros tipos de proyectos, como son, por ejemplo, huertos comunitarios, donde hay proyectos que también hemos hecho en jardines infantiles, en colegios. De alguna manera intentar recuperar espacios. Cuando las personas enfrentan condiciones mermadas en un territorio, hay mucha injusticia también, hay mucha desigualdad. Y eso va a generar, sin duda, también va a desarrollar algún tipo de menoscabo en términos de salud, de alguna condición también de mayor violencia, de mayor respuesta como quizás no esperada o más negativa, ante condiciones que no parecen justas y que creo que también es importante poner en discusión. Claudio, estamos en días de discusiones, quizás las discusiones más importantes de nuestro país que se han dado en décadas. Discusiones sobre todo desde el ámbito constitucional. ¿Cuánto de esto que estamos conversando se puede proteger desde ese mundo, desde ese trabajo que se está haciendo en el ex Congreso, que puede parecer la política muy lejana, pero puede impactar acá, desde el mundo legislativo? ¿Cuándo se puede proteger estos verdaderos pulmones verdes ante esta amenaza, que ya no es una amenaza, está ahí, está presente? Yo creo que ahí es clave el rol del cambio constitucional. Yo creo que ahí entender esta naturaleza que ha venido siendo una fuente de recursos para una economía que finalmente... Hay alta conciencia por lo menos dentro de la discusión que uno está viendo. Claro, yo creo que ahí el desafío es concientizarnos todos, nosotros como organización, nuestra bajada, digamos, nuestro lema, por así decirlo, es sembrar conciencia. Porque en la conciencia está la clave de la transformación. Y creemos también que en la acción está esa clave. Pero también hay que proteger y hay que establecer normas cuando eso no se produce como un autoequilibrio, digamos, no se produce de por sí. Hay que lograr también ciertos límites que establezcan claramente que la protección de la naturaleza y la restauración de ecosistemas es clave para la sostenibilidad futura. Por lo tanto, creo que ahí la Constitución debe también asegurar, establecer el derecho también de la naturaleza a poder coexistir y que finalmente nosotros somos un ente dentro de este universo. Claudio, por último, a ver, ¿cómo hacemos para que todos los que nos están viendo en la casa, por ejemplo, sean protagonistas de este cambio? Tú eres vocero, por ejemplo, de It's Now. A ver, ¿qué significa It's Now y también cómo la gente se puede sumar a esto? ¿Cómo cada uno de nosotros puede ser protagonista del cambio? Claro, bueno, ahí nosotros en 2019 estábamos como organización... Que parece como la prehistoria del 2019. Parece la prehistoria. No, parece la prehistoria. Con todo lo que ha pasado. Sí, y nosotros veníamos ya, como te decía, con una historia de hacer actividades participativas. Hay mucha diferencia entre lograr que finalmente uno sea parte de un proceso a simplemente verlo. Nuestra invitación ahí es como, súmate, participa, cuestiona, desafía, exige. Hay distintas como lecturas ahí. Y estábamos en 2019 y dijimos, impulsémonos, demos un paso más allá y hagamos una gran reforestación, hito, en el marco de la COP25 que se iba a producir en Chile. De alguna manera como golpeando la puerta, ¿cierto? Esto para decir, no solo nos quedemos en palabras, sino que transformemos... Hagámoslo esto. Estamos a pocos kilómetros y queremos hacer una reforestación. ¿Por qué en Renca? Porque teníamos una relación también de tiempo, al igual que con otros territorios, pero en el fondo teníamos una relación y queríamos mostrar que desde un cerro de isla importante dentro de la región, podíamos generar esta convocatoria a 5.000 voluntarios, 15.000 árboles nativos plantados en una jornada. Y eso, bueno, nos vimos enfrentados a lo que ocurrió, a este despertar, ¿cierto? A este despertar que también nos movilizó desde distintos lugares, capas que teníamos invisibilizadas y nos motivó aún más a mantener eso, pero también a cómo ampliar y a transformar esa acción concreta en el cero Renca, transformarla también en una acción global y en una movilización global. Y ahí se llevó a otro nivel, en el fondo, con 93 países que se sumaron, más de mil organizaciones que se sumaron en acciones, inscribiendo sus acciones desde reciclaje, desde reforestaciones, desde huertos, lo que sea, a nivel mundial, los cinco continentes representados en esa campaña. Y ahora nos movilizan, en el fondo, lo mismo, pero con una mayor urgencia. Entonces la invitación es a que la gente se sume, que incluya su iniciativa, puede ser personal, puede ser comunitaria, puede ser de una organización, que en el fondo se movilicen y que exijan. Ahí hay una invitación que es súper abierta, pero que también es súper concreta. La urgencia, como partimos nuestra primera pregunta, la urgencia es ahora. Y por eso la campaña del It's Now es que se puedan meter a la página it's-medio, digamos, now.org. Y ahí pueden inscribir sus actividades, sus proyectos y sumarse. La idea es que esto... Ser protagonista. Ser protagonista del cambio. Claudio Saber, te agradecemos este espacio, tu presencia, ¿cuál es tu huella en TVN? Muchas gracias a ti, Andrés. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero mientras tanto toma tu celular, ingresa a nuestro Instagram, arroba, ¿cuál es tu huella 24 horas? Y descubre todas las buenas noticias que tenemos ahí. Ya volvemos, pausa y ok. Los mejores cimientos de una casa son esos que se hacen con amor. Por eso hace 14 años, Construyendo Sueños de Hogar de Sodimac, realiza proyectos de mejoramiento de infraestructura para las comunidades que más lo necesitan. El compromiso de Sodimac hoy es más fuerte que nunca para seguir construyendo sonrisas a lo largo de todo el país. Sodimac, cuidemos la casa de todos. En Sodimac nosotros tenemos un compromiso con la sostenibilidad súper grande. Nosotros buscamos, tenemos tres elementos estratégicos como pilares fundamentales. El crecimiento, la rentabilidad y, por supuesto, también la sostenibilidad. Y en esto tenemos un compromiso y una meta de lograr la carbono neutralidad al año 2030. Y dentro de las iniciativas como grupo, el Grupo Falaela, ha logrado acuerdos para la compra de energía limpia que nos ayuda a reducir nuestra huella de carbono o tenemos la trazabilidad de ella, digamos. Y puntualmente, por ejemplo, acá en esta tienda tenemos paneles fotovoltaicos instalados. En este caso partimos con Solarity, tenemos también otro proveedor con el que hemos hecho una alianza. Y hoy día tenemos alrededor de 50 instalaciones con las que vamos a terminar generando energía en nuestros propios techos. Esto equivale más o menos a la energía que consumen 2.700 casas en un año en Chile. Solarity es una empresa de generación distribuida que básicamente lo que hacemos es vender energía. Nosotros no vendemos plantas solares y Solarity se encarga absolutamente de todo, de diseñar, de instalar la planta, de operarla. Cosa que el cliente solamente se preocupe de consumir esta energía que además es limpia y sustentable. Comenzamos en el 2014 en las primeras conversaciones con Sodimac. En el 2015 ya firmamos contratos. Para nosotros fue muy importante ya que fue sin duda nuestro primer socio estratégico y la primera empresa que conció en nosotros y que entendió la importancia de la sustentabilidad y de la energía limpia dentro de su operación. Por ejemplo, comenzamos en un inicio con un piloto en San Bernardo que comenzó con 100 kilos y terminó siendo una planta de 600 kilos. Esta fue la verdad, nuestro caballo de batalla también para empezar a dar a conocer lo que es la generación distribuida y lo que se puede hacer. Estamos acá en Sodimac Núñoba. Tenemos acá una planta de 290 kilos. Esta planta son aproximadamente 2.000 metros de techo. Está utilizando y reemplaza el 30% del consumo eléctrico de esta tienda. Atrás de mí ustedes pueden ver los inversores de corriente. La verdad es que los inversores son el cerebro de la operación solar. Si bien todo el mundo conoce los paneles fotovoltaicos, el que termina haciendo toda la magia es el inversor, el que termina convirtiendo esta energía del sol en la energía que necesitamos utilizar. Diseñamos las plantas, las instalamos y después las tenemos que operar y mantener. Entonces, por ejemplo, esta planta de Sodimac Núñoba de 290 kilos tiene una mantención por lo menos de tres veces al año, en donde nosotros ya contamos con limpieza robótica, en donde podemos traer un robot que límpiense con la planta, lo que evita que utilicemos agua en la limpieza de las plantas. También tenemos que encargarnos de hacer termografías anuales, revisar que todo esté operando en perfectas condiciones para nuestros clientes. Y además de esta iniciativa, tratando de buscar siempre cómo podemos aportar a generar y ser un actor responsable en el consumo de la energía, estamos trabajando y promoviendo la electromovilidad, instalando cargadores eléctricos en varias de nuestras instalaciones y aportando también a la transformación de la flota de camiones, tanto de última milla como de abastecimiento de las tiendas, para que sean también camiones eléctricos en este caso. El Premio Nacional del Medio Ambiente de la Fundación Reciclápolis es uno de los reconocimientos más importantes del ecosistema y de la sustentabilidad y sostenibilidad en nuestro país. Para esta versión 2021 quisimos conocer a los ganadores y el positivo impacto de sus iniciativas. La región metropolitana pasa a ser de un clima mediterráneo a un clima semidesértico. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que cambiar una serie de costumbres como un ejemplo, el pasto. El pasto consume mucha agua. Entonces, el cambio climático ya nos dice y nos señala que debemos cambiar nuestros hábitos, nuestros jardines. El riego, las plantas, el mensaje es de urgencia. Pero si la gente no se suma a este llamado, no se suma a colaborar, vamos a quedar en la mitad del camino. Hay que entender que las empresas tenemos una responsabilidad que no termina en simplemente producir o entregar un cierto servicio. En la medida que las compañías nos comprometemos con un desarrollo sustentable, significa también que contribuimos a un mundo y a una calidad de vida de las personas. Si ponemos las personas al centro, somos las compañías las que tenemos el desafío de mirar nuestra cadena productiva, conectarnos, hacer economía circular y sobre todo desafiarnos a tener operaciones que sean 100% sustentables y que miremos el mundo, el futuro, pero el futuro lo trabajemos desde hoy. Nuestro proyecto es un desarrollo de un catalizador que en el fondo acelera las reacciones químicas del proceso de maduración de materia orgánica, lo que tradicionalmente la naturaleza hace en 4 o 6 meses por proceso de fermentación, lo que llaman compostaje, nuestra tecnología lo permite realizar solo en 60 minutos, evitando todos los problemas asociados a una fermentación, malos olores, vectores, moscas, a veces problemas sanitarios. Las basuras en general, sean desechos industriales, orgánicos o domiciliarios, generan mucha contaminación de gases, monóxido, dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido sulfídrico. Cuando tú catalizas un desecho recién tirado, tú cortas el proceso de emanación de gases. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad hoy día como sociedad. Entregamos esta herramienta, la hemos desarrollado, ha costado muchísimo. Ahora corresponde a la sociedad el uso de una herramienta eficaz para evitar el calentamiento global por emanación de gases de efecto invernadero. Nosotros, en el momento de cosechar la remolacha azucarera, a pesar de que se ha ido trabajando bastante en la modernización de equipos de cosecha, siempre hay un resto de pasto, hojas de remolacha, que llega a la fábrica. Entonces, este pasto básicamente se transforma en un residuo para nosotros. ¿Y qué se hace con este pasto? Esto se acopia, luego se transporta mediante entes autorizados y se entrega sin costo y se reparte a los vecinos agricultores que tienen algunas cabezas de ganado en su poder. Actualmente, la alternativa válida que está es llevar todos los residuos de rellenos sanitarios, pero estos rellenos sanitarios cada vez se llenan más. Su volumen está disponible, va disminuyendo y aparte, nadie quiere nuevos rellenos sanitarios cerca de sus casas, por lo tanto, es un problema. Es importante para nosotros visualizar esta iniciativa porque, de cierta forma, estos agricultores son gestores de residuos y con los años hemos logrado que esta iniciativa se vaya formalizando con la autoridad sanitaria. Por lo tanto, estos agricultores ya no son gestores de residuos amateurs, digamos, sino que de a poco están tomando un rumbo más establecido, legalizado, bajo normas claras. Y eso para nosotros es súper importante porque creemos que con estas normas claras, con estas reglas del juego claras, esta iniciativa se puede reciclar en otras empresas y en otros lugares del país. Nosotros en Chile desarrollamos el programa de tratamiento de aceite desde el 2008. Hace 13 años que generamos una alianza con una empresa que se llama Rendering. Rendering es una empresa que en Chile está dedicada a la recolección, el traslado y la primera parte del procesamiento de los residuos de aceite para poder enviarlo a mercados europeos donde son convertidos en biodiesel. Todos los aceites de nuestros 88 restaurantes desde Arica a Puerto Montt reciben el mismo tratamiento. Nosotros no desperdiciamos el aceite, no botamos el aceite. Es súper importante porque en estos 13 años hemos reciclado 3.000 toneladas de aceite. Hay que destacar y hay que recalcar que la contaminación de los aceites en los líquidos, en el agua, es tremendamente dañino y nocivo para los ecosistemas. Un litro de aceite contamina 10.000 litros de agua de manera irreversible. Como Fundación Parque Tecado creemos que la conservación y el tema sostenible tiene que estar en el corazón de todo el mundo. Entonces, este espacio que era muy rico, pero invadido por la mora, rico en árboles antiguos, quisimos restaurarlo, conservarlo y tratar de apoyarlos para que especies invasivas, tanto de afuera como nosotros mismos, los humanos, pudiéramos convivir y presentar este espacio para la comunidad. Este año inauguramos un vivero en el cual estamos incentivando a plantar, a poner plantas autóctonas de vaso requerimiento de hídrico para que todos podamos aportar y hacer un aporte a este cuidado del agua que tanto nos interesa. Te hago una pregunta a ti. ¿Tienes alguna pregunta sobre cómo llevar una vida sustentable? ¿Quién nos viene a dar esas respuestas? Como siempre, es Agustín Álvarez. Agus, ¿cómo te va? Muy bien, Andrés, ¿y a ti? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Así es, la pregunta es, ¿cómo llevar una vida más consciente y responsable con el medio ambiente? Porque puede ser un poco complicado para algunos. Bueno, sin embargo, la misión de nuestro programa es justamente ayudarlos. Así es que los invitamos a todos a que pesquen sus celulares y nos sigan en nuestro Instagram, arroba Cuál es tu huella 24 horas. O si prefieren, pueden escribirnos en Twitter con el hashtag Cuál es tu huella TVN. Así que están todas las redes sociales ahí disponibles. A ver, partamos con la primera pregunta, que tengo entendido, Agustín, que viene desde San Joaquín. Desde San Joaquín, así es. Andrés, la primera pregunta que es de nuestra amiga Deciré Maizó. Le damos su mensaje. Dice, ¿tienen punto limpio para recibir los libros de educación básica? Una pregunta que no nos había llegado antes. ¿En región metropolitana? ¿En región metropolitana, comuna San Joaquín o cercana a esta? Bueno, a Deciré le quiero contar que estuvimos averiguando dónde podía recibir los libros escolares y en Green Libros los aceptan. Pero, obviamente, hay un pero. Reciben este libro de tipo educativos siempre y cuando no sean los que son entregados por el Ministerio de Educación, puesto que estos textos no se pueden revender. Claro en la indicación, ¿no es cierto, Andrés? Bueno, y como el modelo de negocios de Green Libros es la recirculización y reventa de estos bajos precios, eso no sería, por supuesto, posible. Lo que sí, en todos los puntos limpios que reciban papel y cartón, estos libros son, por supuesto, bienvenidos. Así que, Deciré, si tú no sabes dónde llevarlos, en cuál es tu huella.cl, tenemos el listado actualizado de puntos limpios en la comuna de San Joaquín. Y, Agustina, yo también te voy a aportar con otro dato sobre dónde puedes donar libros. Tú y todos los que nos están viendo, obviamente, ojo que también no pueden ser libros entregados por el Ministerio de Educación. Mi dato se llama bancodelibros.cl. Ustedes van al sitio de ellos y hay un listado de puntos de recolección. Hay varios puntos en la región metropolitana, bancodelibros.cl. Así es que ese es mi dato, que, por supuesto, ya deben estar en nuestra página, cuálestuguella.cl. Sigamos contigo, Agustina. Y te tengo una pregunta. ¿Me vas a contar una historia que creo que es de abuelos emprendedores, algo por ahí? Así es, Andrés. Justamente te contaré la historia de ellos. Le damos precisamente el mensaje que nos enviaron María Laura. Dice, hola, somos abuelos que hacemos juguetes de madera a partir de pespuntes y restos de madera. Eso, conseguimos en Aserraderos. Nuestro contacto es arroba, taller, rayita abajo, Lali, taller. Ahí está el mensaje. Bueno, María Laura, primero que nada es felicitarte por tu emprendimiento. Esperamos que muchas personas empiecen a seguirte y, por supuesto, a comprar tus juguetes es que en pantallas vamos a estar mostrando alguno de tus creaciones. El nivel de detalles que se han hecho de madera reciclada a mano con mucho cariño sin duda es muy significativo. Solamente aplausos. Solamente aplausos para ellos. Son abuelitos que se dedican entonces a este trabajo increíble hecho a mano de madera y con mucho cariño. Ahí estamos viendo las imágenes. Tremendo trabajo. Tremendo. La dedicación, verdaderos artesanos de la madera. Ahí está justamente una de las abuelitas trabajando. Vamos a buscar algo ahí para Martina y para la dominga. Eso. De todas maneras vamos a encontrar algo. También hagamos una campaña y te invito a que vuelvan los juguetes de antaño. No compremos esos juguetes plásticos que lo más probable los niños lo usan dos semanas y se van nuevamente al cerro de juguetes del olvido. Así que este tipo de iniciativas notables y obviamente ponemos el ejemplo aquí en Cuál es tu huella. Muy buena campaña, Andrés. Yo voy a pasar el dato así como a ti te pasé el dato. También se la paso a la gente que está en su casa y por supuesto a mis amigos a los mis tíos que tengan hijos más chiquititos que puedan utilizar comprar de esta página de Instagram que por supuesto es tan positiva. Excelente. ¿Con qué seguimos? Bueno, Andrés y lo último que les quiero mostrar es un emprendimiento que también nos llegó vía Instagram. Se trata de Plantavida quienes se definen como asesores de diseño y renovadores de espacios verdes. Conozcamos su historia. Plantavida es una empresa de paisajismo con enfoque sustentable. Hace siete años que yo me dedicaba a vender huertos y plantitas de huerto y cosas así hacíamos una caja que se llamaba Cajavida y yo después me fui a Estados Unidos y hace un año ya casi abrí Plantavida bajo la necesidad de cambiar un poco la visión del paisajismo tradicional. Hay tres diferencias principales del paisajismo tradicional con el paisajismo sustentable. La primera de ellas y las más importantes es que nosotros no ocupamos químicos dañinos para el medio ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nuestros productos para fumigar no dañan ni la tierra, no la contaminan, quiere decir que son biodegradables, ni nos contaminan a nosotros, ni a los bichos benéficos para las plantas como son las chinitas, algún tipo de avispas, etc. La segunda parte te diría yo que es tratar de siempre integrar plantas tanto nativas como polinizadora. Entonces tener un paisajismo más consciente en cuanto a la selección vegetal. Lo tercero y cuarto es que nosotros no ocupamos ningún tipo de herbicida, todas las malezas se sacan de forma manual. Y lo típico que dicen los señores que hacen los paisajismos del me pica la tierra, nosotros hacemos eso pero mucho menos porque al hacerlo se libera carbono al ambiente que es lo que no queremos porque producen efecto invernadero. Nosotros tenemos servicios de poda, mantención, piscina, retiro de escombros, plantación, también manejamos huertos, asesoramos con la piscina, con la ayuda de la mantención de las bombas, dejarla lo más limpia y usable posible también. Tenemos veredas que hacemos a edificios, hacemos condominios, hacemos casas particulares y departamentos. Yo creo que uno de los beneficios principales es ver cómo llega vida de nuevo a tu jardín, tanto polinizadores, abejitas, pajaritos, todo eso que es parte de nuestra naturaleza y que se ha ido perdiendo un poquitito. Además de hacerlo de forma consciente, manteniendo, tratando de mantener las hojas en las jardineras, no te sale tanta maleza, entonces dejamos de tener esos problemas que uno tiene que estar trabajando constantemente. Al final uno trabaja con la naturaleza en vez de contra ella. Creo que podemos crear un impacto positivo en regeneración de suelos, en el uso consciente de las plantas, de equipos, maquinaria, fertilizantes. Quedan todos invitados a meterse más al paisajismo sustentable que se puede. No es más caro. De hecho, si es que se hace de forma inteligente, es incluso más económico que el paisajismo tradicional. Y tal como Planta Vida nos contactó al Instagram arroba cualestuvuella 24 horas. También te queremos dar ese espacio para que muestren sus modelos, muestres tus modelos de negocios en nuestro programa o en nuestro sitio cualestuvuella.co. Y a continuación veremos algunos emprendedores que se contactaron con nosotros. Hola, yo soy Natalie Wilk, la fundadora de CULOT Calzone Menstruales. Y no sé si sabían, pero durante toda una vida una persona menstruante utiliza hasta 12.000 productos desechables, entre ellos toallitas, tampones, que se usan una sola vez y después se demoran hasta 500 años para deshacerse. En CULOT queríamos crear una alternativa sustentable y sexy para la menstruación. Nuestros calzones menstruales se pueden utilizar hasta 12 horas para flujo liviano abundante y después solamente se lavan y se pueden reutilizar. Hola amigos de ¿Cuál es tu huella? Bienvenidos, los estamos esperando aquí en el Parque Quilapilún, un lugar especialmente diseñado para que la gente disfrute de la naturaleza y también poder poner en valor los ecosistemas mediterráneos de nuestro país. Adelante a nuestro parque que es gratuito para la comunidad. Una de las cosas que quisimos hacer en este parque es tener los estándares más altos en sustentabilidad y para eso decidimos diseñar un edificio que contuviera todos los elementos amigables con el medio ambiente desde ser eficiente en aislación utilizando adobe teniendo un techo de vegetales teniendo sistemas de calentación de agua y en el fondo con eso hicimos este edificio que tiene una certificación internacional LED. Este es un espacio en el fondo que cuenta nuestras oficinas administrativas pero también cuenta con una sala de educación ambiental ya que está abierta a la comunidad a universidades a colegios para poder hacer charlas y profundizar los conocimientos que se ven en el mismo parque. Acá hemos llegado a la zona que representa el matorral espinoso un ecosistema típico de zonas montañosas pero de laderas más secas. Todas las especies son relativamente bajas y cuentan con un gran número de espinas para protegerse del efecto de los animales. En este lugar podemos encontrar cactus y también las especies de chahual. El chahual tiene una característica de ser endémica pero asociado a los chahuales siempre existe una mariposa una mariposa muy bonita grande y que una vez que esto florezca en las próximas semanas va a aparecer esta mariposa que lo más probable que su larva está creciendo en las flores de los años anteriores. Ahora los voy a invitar a unos lugares más interesantes de nuestro parque que es nuestro cactario que tiene especies de distintas partes de Chile. Para eso les voy a dejar con Cristian que es nuestro administrador del parque y que conoce mucho sobre cactus. Este interesante cactario tiene varias especies dentro de ellas tenemos las eriocices curvispinas y tenemos las neoporterias la particular de la neoporteria es que florecen en invierno flore un color muy intenso muy lindo en donde se protegen porque genera una sustancia muy dulce evita que las hormigas lleguen y favorece a los agentes povinizantes como la abeja y también el picaflor que llega mucho los tricocereos atacamensis como esta especie que se encuentra aquí son de Atacama son especies que están protegidas y vulnerables llegan a alcanzar hasta 7 metros de altura con su poder energético que tienen que guardan en el tallo pueden fácilmente sobrevivir sin disponibilidad aélica por lo tanto nos favorece nos favorece acá en el parque ya que es un problema que tenemos el tema del agua que es súper importante aquí nos encontramos con el Toromiro ya su nombre científico Sofra Toromiro originaria de Ilepascua está extinta en estado salvaje y que solamente se producen en viveros esta zona en particular está con especies que están vulnerables en Chile en el fondo y aquí nos encontramos con el Guayacán una especie también muy longeva también está en peligro de extinción por el tema que las personas lo cortan demasiado para obtener la leña que se han convertido hola mi nombre es Paz Solís soy ingeniero forestal de acá del parque Pilapilún y los invito a pasar a conocer el vivero del parque acá encontramos distintas especies nativas y además introducidas lo que hacemos acá es un sistema de recuperación de las especies que son endémicas del sector clima mediterráneo y trabajamos con personas que son del lugar de Quilapilún en el invernadero nosotros trabajamos realizando ensayos donde manejamos sistemas de riego sustrato y distintos tipos de especies la función de este vivero Quilapilún es poder hacer difusión y educación muchas gracias por venir espero que hayan aprovechado el parque de Quilapilún y conocido todas sus bellezas sus cactus sus ecosistemas su invernadero y les recuerdo pueden venir a visitarnos en la comuna Colivina en la comunidad de Quilapilún pueden encontrar nuestra información en internet los esperamos mira Agustina no tan solo chilenos chilenas están estamos dejando positivas huellas en el planeta también hay muchos ciudadanos del mundo quienes también están aportando con su granito de arena cuéntanos de esas buenas noticias que nos tienes acostumbrados todas las semanas Agustina Andrés tal como tú lo dices son varias las personas que están buscando la forma de aportar desde su vida su área contra esta amenaza que es el cambio climático un ejemplo es la francesa Clarice Merlet creadora de la marca Fabbrick Fabbrick imagínate una especie de ladrillo hecha de ropa gastada y vieja los ladrillos de esta emprendedora francesa son preciosos los vamos a ver a continuación en las imágenes y ahí lo estamos viendo a continuación también este es el proceso me imagino para llegar justamente a los ladrillos claro ahora la ropa por ejemplo la están echando vamos a mostrar precisamente ahora cómo lo hace porque primero tritura todas las prendas después las mezcla con un pegamento ecológico del que no ha querido revelar el secreto es como el secreto de la Coca-Cola el secreto de la Coca-Cola absolutamente y posterior a todo eso vierte el material en un recipiente creado por ella que va dando forma y resistencia a estos ladrillos gracias también por supuesto al calor Andrés como sé que tú eres un hombre de cifras así lo han dicho así lo han dicho te cuento te cuento que este emprendimiento nació a finales del 2018 y ya ha producido más de 40.000 ladrillos con más de 12 toneladas de textiles reciclados que es notable como con ropa se puede llegar a crear algo así bueno los emprendedores siempre tienen esa miran fuera de la caja donde nadie ve y ven oportunidad no solamente de negocio sino que también lo que es muy importante que es mejorar la calidad de vida en este planeta que ya lo hemos más que sobre explotado te acuerdas que la semana pasada de hecho hablábamos de compartir de heredar la ropa exacto ahora es otra forma de heredar de alguna manera nuestra ropa buena idea buena idea de una manera distinta pero nos tiene que dar esta francesa el tip el secreto la receta mágica para poder llevar a estos más lugares gracias pues no sería emprendedora bueno Andrés y la siguiente noticia también viene desde Europa específicamente desde Austria porque allí están muy preocupados por el aumento de vehículos en sus ciudades muchos austriacos señalan que están comprando vehículos particulares para no usar el transporte público por el miedo del contagio al COVID algo que también pasó mucho en nuestro país en algunas ciudades bueno ¿qué hicieron las autoridades de ese país para fomentar el uso del transporte público? crearon el ClimaTicket una especie de billete climático que permite el uso ilimitado de buses trolebuses trenes etcétera durante un año su valor es de 949 euros al año es decir casi 80 euros al mes y eso te permite moverte por toda Austria sin gastar un peso extra o sea si calculamos son casi 1000 euros estamos hablando alrededor de unas 800 850 luguitas por ahí claro ahora yo estuve pensando y uno puede decir puede ser alto pero hay que pensar por ejemplo todo el año pues es todo el año y alrededor de todo ese país si y si lo divides por día eso es más o menos tú puedes ser 1500 pesos por día 1500 pesos por día no es malo y por ejemplo acá podríamos movernos a diferentes regiones incluye el ticket si pues es decir es un buen ticket claro eso si el tren acá no llega a todas partes pero eso ya es otro tema bueno pero vamos a los buses que tan conocidos son y tan clásicos para poder viajar hay diferentes alternativas hay diferentes alternativas así que es una buena alternativa para el ClimaTicket el ClimaTicket para que miremos a Europa nuevamente para tener buenas ideas para replicar acá exacto bueno y la última noticia que les traigo viene desde Afganistán ya hemos visto en las noticias la gran tragedia humanitaria que ha significado la toma del poder por parte de los talibanes mientras algunas intentan escapar en el caso del ex militar británico Peng Farthing él se niega a abandonar dicho territorio porque allí él construyó un refugio de animales que en la actualidad alberga más de 140 perros y 40 gatos rescatados estábamos revisando las imágenes ahí a este inglés con sus animales bueno para Peng Farthing has prometido que no se irá de Kabul hasta que 71 personas afganas 25 integrantes de su personal y su familia y los más de 200 animales puedan ser trasladados a Gran Bretaña dice que pagará de su bolsillo un avión de carga para resacar a las 71 personas y a los animales de la ciudad por lo que pide ayuda al gobierno de Reino Unido para el traslado las autoridades inglesas se han comprometido a analizar el caso no se han comprometido todavía a dar ayuda pero sí a analizar el caso así que esperamos que pronto tengamos buenas noticias respecto a este inglés que no solamente está ayudando a muchos afganos a salir de este territorio que está siendo absolutamente complicada la situación que está hoy en día quedó política muy complicada allá en Afganistán desde hace un par de semanas por la llegada del talibán y todas las complicaciones que ha traído sobre todo para las mujeres también un punto bien importante aquí Agustina muchas gracias como siempre por tu presencia aquí en ¿Cuál es tu huella? por las buenas noticias que nos entregaste hoy y el capítulo de hoy se nos está acabando ha sido un honor como siempre como toda la semana reemplazar a Carolina Escobar en el programa que se quiere como un verdadero hijo lo ha dicho la misma Carolina ha sido una experiencia gratificante escuchar todas esas buenas iniciativas que se están llevando a cabo en el país por un mundo mejor amigas y amigos fue un agrado acompañarlos esta semana será hasta la próxima cuando nos volvamos a preguntar ¿Cuál es tu huella? que les vaya bien